Quiero contarles que me mudé, no puede ser ¡Ay gente, maravillosa! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Oh my God! ¡Oh my God! Hola, hola, ¿cómo están? Yo los extrañaba, se los juro que quería volver a YouTube desde hace mucho tiempo Sé que ando perdida, pero estaba haciendo muchas cosas, demasiadas Quiero contarles que me mudé, no puede ser Ya soy independiente, tengo mi propia casa, estoy estudiando Derecho Mi vida ha dado un giro extraordinario Pero hoy les tengo una sorpresa Hoy es domingo y saben que a mí me encantan los vlogs Así que hoy van a ir conmigo a nadar con los delfines Así es, así que no se lo pueden perder Y más adelantito les estaré mostrando la casa Estoy muy emocionada por mi casa Estoy muy feliz y muy contenta y la amo, de verdad Me encanta, me encanta, me fascina Ya estoy muy emocionada por irnos Tengo mucha ansiedad Ya quiero ir a nadar con delfines Y pues, mientras tanto les enseño mi cocina La verdad es que está muy cute No sé cómo decirlo, creo que no había podido encontrar algo así Tan yo, que sea tan mío, tan propio, tan parecido a mí La verdad es que estoy muy feliz Muy, muy, muy feliz Y allá está la habitación Tiene una puerta corrediza Transparente Me encanta porque se mete la luz del sol Puedo ver el amanecer Es tan hermoso Yo quiero enseñarle a los delfines Me encuentro en el muelle a punto de embarcar Y no se pueden perder lo que viene a continuación Estoy acompañada de dos bellas damas Estamos a punto de subir al barco Y la verdad que está muy emocionante esto Y espero que sigan viendo Hoy me encuentro en Playa Langosta Y vamos a subir al barco Ya vamos a embarcar para dirigirnos Ahí son las mujeres a Dolphin Discovery Muchas gracias por la oportunidad Hola gente maravillosa ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo estoy aquí con... Artur Pedro Yo voy a hacer una entrevista para ellos ¿Cómo fue su infancia cuando era un niño? Mi infancia fue muy buena Mi familia tenía una buena condición financiera Tía brinquedos, conseguía brincar con mis amigos Pero siempre fue muy tranquilo ¿Y tú? A mí también El Brasil es muy tranquilo Gracias a Dios se vive ¿Cómo va a hacer una entrevista en Cancún? Así, las cosas van mejorando a cada vez que pasa cuando va ficando más viejo Entonces, eso ayudó también en la formación de la infancia ¿Los gustan de Cancún? Sí, sí, sí La primera vez que a gente viene Es nuestro primer día también, inclusive Sí Ahí a gente está aproveitando para conocer, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta más de Cancún? ¿De Cancún? Por enquanto, la vista Las praias, las personas también son muy receptivas Coisa que no esperábamos Así que sería tan receptiva de esa forma Pues es, porque a gente llegó ontem No final de cuentas Entonces, a gente casi no conoce también, ¿no? A gente está conociendo ahora también Es nuestro primer paseo Es nuestra primera praia de Cancún Que a gente está ahí Pero a gente está achando todo muy bonito Yo te agradezco Por conocer a él Muchas gracias Muchas gracias Gracias Sigan viendo y no se pierdan Esto ahora es que empieza Y ya llegamos a Dolphin Discovery Sigan viendo Espero que les guste Ya les voy a mostrar los delfines ¡Gracias! 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 Al entrar te topas con este hermoso letrero Y de frente tienes una linda piscina A tu lado derecho Verás los camastros Y los toldos Para que te tapes de ese sol Pero sin obviar la vista tan hermosa Luego tenemos nuestro recorrido Por aquí entramos Por aquí entramos Está todo muy precioso La verdad Al entrar nos topamos con este pasillo ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy muy feliz Estoy aquí ¿Por qué? Estoy aquí visitando mi familia ¿Qué es tu nombre? Dominique ¿Cómo estás? Estoy genial, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde estás? USA, Louisiana, Nueva Orleans. ¡Oh, Dios mío! ¿Te gustan las mujeres islamas? Estoy teniendo un buen tiempo, me encanta. ¿Te gustan Cancún? Es increíble, lo mejor. ¿Cuántas veces has estado aquí? Esta será mi tercera vez. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! De nada. Hasta luego, sigan viendo y recuerden que nos encontramos en Dolphin Discovery. Hola, ¿cómo están? Saben que les traigo más y muchísimas más sorpresas. Esta es mi primera entrevista en español. ¡Dios! En todo el día he hablado tantos idiomas que ya tengo los discos súper mezclados. Oye, cuéntame, ¿con quién tengo el placer de encontrarme el día de hoy? Mi nombre es Cristian y aquí de Dolphin Discovery. Ya lo saben, amigos. Recuerden que nos encontramos en Dolphin Discovery porque vinimos a hacer un blog. Así que cuéntame un poquito sobre las instalaciones. Claro, estamos aquí ubicados en lo que es Isla Mujeres, prácticamente a la mitad de la isla. Tenemos aquí prácticamente lo que es la interacción con delfines, con manatís y con lobos marinos. Ok, me encanta. Y cuéntame sobre los horarios. Claro, aquí se manejan horarios de nados a las diez y media que es el primero, el segundo a la una y media y el último que es a las tres y media. Esos tres, esos tipos de nados, de hecho son cuatro tipos de nados que se realizan aquí. Y sobre los costos. Ok, los costos varían, exactamente el precio, no lo cuento ahora. Varía, depende de lo que es el tipo de interacción con cada tipo de animal. Mira, y cuéntame una cosa aquí entre nos. ¿Cuál es tu mejor o peor experiencia que has vivido acá en este trabajo? Pues peor experiencia, la verdad, hasta ahorita ninguna. Y buenas experiencias todos los días, la verdad. ¿Es un trabajo que te sorprende mucho? Totalmente, bastante, todos los días. ¿Cuál ha sido la nacionalidad que tú dijiste, wow, jamás en mi vida me hubiese imaginado encontrar esta persona de este país? Pues mira, hay varias, mayormente creo que gente de Israel, que es muy muy difícil que te topes y sí, pues sí te sorprende tenerlas aquí. Excelente, muchas gracias y recuerden que estamos en Dolphin Discovery. Síganme para más contenido. Mira. Guadalupe Sligible Sligible Si Ya llegamos a Cancún Estoy muy feliz Ya quiero enseñarles el departamento Ya quiero que lo vean De verdad que esto ha sido una experiencia increíble Y ya en casita Hasta luego Hasta el próximo video Denle like, suscríbanse y comenten Y no se olviden seguirme